Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo funcionan los regalos que se dan en TikTok, obtención de premios. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. TikTok se ha convertido en una red social bastante popular en la actualidad gracias a la posibilidad que ofrece de ver videos cortos de todo tipo, los cuales resultan entretenidos en su mayoría y que pueden ser compartidos por distintas plataformas. Además, los usuarios tienen la posibilidad de crear su propio contenido para que de esa forma demás personas puedan visualizarlo y reaccionar a él. Si eres un usuario de TikTok desde ya hace un tiempo y no conoces mucho acerca de la funcionabilidad de la aplicación, entonces es importante que aprendas a utilizar ciertas funciones que en cualquier momento pueden resultarte de gran utilidad, como lo es el caso del que permite enviar regalos. Si tienes ciertos creadores de contenidos favoritos, debes saber que puedes enviarles regalos virtuales para mostrar el aprecio que posees hacia ellos. Sin embargo, hay que destacar que para poder hacerlo es necesario contar con un saldo de monedas, el cual puede recargarse a través de la propia aplicación de TikTok y de la Play Store o App Store, dependiendo del dispositivo que se posea claramente. Solo hay que entrar al apartado perfil de la red social. Se pulsa sobre las tres líneas superiores y se toca en ajustes y privacidad. Luego entras a la sección llamada saldo. Al estar acá adentro, verás el saldo de monedas que tienes activo, pero si no posees alguna, simplemente presiones en el botón recargar. Selecciones la cantidad que quieres comprar y por último realizas el pago con el método de pago que has agregado a tu cuenta de Google. De esa manera tendrás monedas que podrás utilizar para enviarle regalos a tus creadores favoritos. Debes tener en cuenta que solo podrás hacerlo con ciertos contenidos, ya que estos tienen que reflejar una figura de un regalo en el icono de comentarios, por lo que si no la tienen no podrás realizar el envío en dicho video. Pues bien, para ello primero accede a la sección de live y en el apartado de abajo, verás el icono de regalo al hacer clic. Allí se desplegará un menú de opciones, en el cual puedes enviar los regalos de stickers usando tus monedas de TikTok. Existe un pack de regalo que puedes aprovechar, el cual es la primera opción. Este te ofrece un 70 más 50 monedas adicionales, un 80% de descuento de un regalo único y una nueva insignia del regalador. Después de elegir tu regalo presionas en enviar y rápidamente se mostrará en el live de la otra persona. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.